El delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vásquez, informó que la institución realiza 3.048 procesos de verificación del programa Tandas del Bienestar, para dar paso a la segunda etapa del proyecto en la entidad. Aquí en Tlaxcala ahorita ya estamos en la segunda etapa de aquellas personitas que pagaron su tanda que fue la primera de 6 mil pesos, ya en estos momentos estamos ya haciendo las verificaciones, estamos yendo a los negocios para poderlos otra vez ya subirlos al sistema y que puedan recibir la tanda de 10 mil pesos, que es la segunda etapa, la de 10 mil, posteriormente y los que paguen la de 10, vendrá la de 15 y luego la de 20 mil, entonces que estén pendientes. Luna Vásquez citó que en Tlaxcala se han beneficiado ya a 32 mil personas, ya sea a través de tandas o microcréditos, para detonar el crecimiento de los pequeños negocios. El requisito ahorita de hecho es básico que tengan un pequeño negocio para que puedan invertir ese apoyo en ese negocio, ese es el requisito. Tienen que asistir con algún servidor de la nación o digo más bien en un centro integrador donde tenemos servidores de la nación que son empleados de este gobierno, del gobierno federal y que pueden anotarlos en todos los programas del gobierno federal. Los requisitos para que una persona participe en este programa es tener un negocio pequeño y presentar el INE. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.